Ahí subió, ahí subió y se me fue, 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 pues se me echó el trico, eh, se me echó el trico, la primera que, la primera que sube, he estado aquí haciendo, creo que es el cuarto lance que hago, estoy pescando al agua, estoy subiendo pescando al agua, Se me echó el trico ahí, perfecto, eh, mira otra, ostras, pues se me están echando el trico, chavales, se me están echando el trico hoy, mira que el otro día no se me echaban, Mira, ahí está bajando un tricóptero rebloteando, a ver si es que se están echando hoy, que no pasa como, como el otro día y los están cogiendo arriba, no están cogiendo emergentes, Sí que es verdad que no, ostia lo que cebo ahí, chavales, sí que es verdad que no, que no baja tanto, tanto tricóptero, eh, como, como el otro día, Ostia, la que se me echó el tricóptero, chavales, se me están echando arriba hoy, hoy sí se me están echando arriba, Vale, vale, vamos con calma, vamos con calma, La tengo, al aire, ostia, se fue, se fue, me cago en el, la grande que había ahí cebando macho, al aire, Saltado por el trico, le he pinchado, buah, que van tres ya, aquí en dos minutos que se me van, Ahí me subió otra, al trico, todos al trico, todos al trico ahora, todos al trico, cómo cambia, eh, Cómo cambia, ahí está, está el varón rojo, venga, a ver si la sacamos y quitamos bolos, pequeña, eh, esta es pequeña, Se fue, se fue, chicos, bueno, hoy están algo tontitas, mira, la primera que sube al, que sube al varón, Cómo cambia, cómo cambia de la semana pasada a ahora, lo que os digo yo, que bajaban cientos de, de tricópteros, Y yo, claro, las veía cebar, pero hacían cebas de, chof, chof, unas cebas muy, muy energéticas, Y yo al principio pensé que se estaban echando los tricos, pero luego me empecé, me empecé a dar cuenta que no cogían, no cogían ningún, No cogían ningún tricóptero, los estaban cogiendo en emergentes, chicos, en emergentes, Cuando me ha pasado alguna vez también, sobre todo a principios de temporada en alguna rasera de alguna tablada, Y es que hay veces que parece que están cebándose, pero no, 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 están emergentes, Y cuando, cuando estén así, no se hace subir una arriba, es muy, muy difícil, macho, muy, muy difícil, Cuando es o ninfa, o perdigón, o un emergente, pero bueno, yo, yo voy así, que es lo que me gusta, Y, y bueno, vamos a seguir. Hostia, que zalaparda hay por aquí, chavales. Hostia, que zalaparda hay por aquí. Mira, no me ha subido, no sé si está subiendo, bajando. La vi antecebar ahí en el tronco, creo que debe ser la misma. Se debe estar moviendo por aquí, pues es una que... Si no anda por los 3 kilos, poco le faltará, ¿eh? No sé si es una de las que ya me ha subido antes. Mira, está subiendo, está subiendo. Está subiendo, se debe de estar desplazando por aquí. Bueno. Ahí está. Otra que se va, macho. Qué mal, están cogiendo las moscas. Llevo aquí 4 ya. Y esa era, creo que era la grande, ¿eh? Eso creo que era la grande, que andaba por ahí. Mira que... Cuesta hacerla subir al trico. Y encima, tengo mala suerte, ¿sabéis? Porque a lo mejor hay veces que agarran bien, pero hoy se están saltando, muchas. Bueno. Hostia, que saldría de ahí. Ahora. Ahora te engañé. Eso, tú tira... Tira recto, ¿eh? No te lo vayas por una esquina. Bueno, esta creo que pinchó bien. A ver si la sacamos, quitamos bolo. Es muy buena. Sí, está el trico, ¿eh? Sí, el trico. Ahora está viniendo para acá, a ver si la vemos. A ver si la vemos. Ah, no es tan grande. Así sí presta, hombre Cuando comen arriba Mira, ese sí, se echó un trico ¿Veis el trico? Rebloteando ¿Veis cómo se están tirando los tricos hoy? El otro día estaban comiendo los emergentes Por eso no me subían Voy a intentar que no me líe mucho la cuerda Si veo que funciona el trico Igual ya solo dejo el tricóptero de bailarín Para que no, porque estas grandes lían Mira, se me acaba de ir Se me acaba de ir y me dejaría un lío de la hostia la cuerda Siempre traigo varias Cuando están los tricópteros Solo por estas fechas Tengo un tricóptero Y un varón rojo El trico es el mismo, exactamente el mismo Que con esa trucha que se me fue ahí Cebo una Mirad, miradla Ahora no sé A un tricóptero no se eche No se eche No sé qué habrá comido Creo que es Se me fue otra, macho No sé qué A qué se habrá echado Creo que es la única grande que queda por aquí Luego hay alguna pequeña como esa que me subió Pero pescando al agua porque no Lo único que veo cebar es la grande esta Que se está moviendo por aquí ¡Roberto! Tienes ahí Tienes tres o cuatro grandísimas ahí No te las he tocado A mí se me fue Se me fue una grande ahora Y alguna pequeña que me ha subido Están subiendo bien al trico hoy Mira, viste Me están subiendo al trico No pasa como el otro día Pero No lo cogen Se echan a él Pero no lo cogen Lo cogen muy mal A mí se me fue una hora De esas normalinas De tres quileras Oye, como se echan al tricóptero Y lo cogen fatal Yo creo que le pegan coletazos Me he fijado Y algún tricóptero que está bajando Revolotando también Le meten una cebada Pero no lo cogen Y luego sigue el tricóptero Después de la cebada sigue por ahí el tricóptero moviéndose Pero aquí hay una grande moviéndose La cogerá Roberto seguramente Yo ahora ya tiro para arriba Ya le dejo esto a Roberto todo Venga, vamos para arriba De momento voy Voy de bolo de momento Van Igual me han subido ocho, diez ya Veinte minutos Y una de tres kilos que se me fue Pero nada, tío Me mala suerte Sí, bueno Vamos poco a poco Ahora Venga A ver si quitamos bolo Más pequeña Había echado Al tricóptero otra Y esta creo que también se me había echado Al tricóptero Tengo que revisar el vídeo Porque fue ahí todo muy rápido Más pequeñita Quitamos bolo Mirad que bonita Esas líneas azules Y este color azul que tienen las agallas Es por lo fría que está el agua No sé si lo habré grabado bien Creo que va a empezar a llover No vemos alguna más Por aquí parece que esta es la cosa más parada Que hay para abajo No se ve tanto cebar Ni tanto movimiento A ver si para arriba en la entrada No sé No sé qué pasó ahí Cayó algo del árbol Cebó algo Pues aquí veis Dos escenarios de pesca O sea El escenario de pesca Es el mismo El mismo río La siguiente tablada Pero con un cambio Pero brutal En una Comiendo emergentes Y no era capaz de hacer Levantar ninguna Al tricóptero Que me estaba desesperando De hecho estuve toda la noche Dándole vueltas A ver qué le pasaba Al tricóptero Que siempre me ha ido bien Con eclosiones de tricópteros Y ahora ya veis Lo bien que va Lo que cambia El comportamiento De las truchas Otra vez macho Se echa y no lo coge A meterle coletazos Bueno chicos A ver os comento Bajé para abajo otra vez Donde cogí esta La última ahí Subí un poco más para arriba No me gusta nada Hay mucha poza Hace muchos años Que no vengo por aquí Pero hay una poza ahí Y no No vi ninguna Como era arriba Y con esa poza Bueno Eso es más paninfa Ya se ve Como no hay alguna superficie ahí Había buenas posturas Debajo de los árboles Pero no No vi ninguna O sea que Vuelvo para aquí otra vez Roberto se queda ahí Hay aquí un par de ellas Comiendo tricos Una que ya me ha subido Igual luego Vuelvo a meter otro repaso Otro repaso Para arriba A última hora Mira ahí se ha hecho otra vez Se me ha echado ya más veces El trico No lo coge ¿Eh? Sí, luego voy Ahí cogí una antes No lo cogen Mira otra vez Me lo estoy gozando De la manera que se están echando Al trico Robert Pero nada No lo cogen No lo cogen Se me han ido más ya Igual van 10 Que se me van ya ¿Eh? ¿Eh? No, están subiendo el bailarín hoy No, ahí no lo toqué Te lo dejé para ti Como sabía que ibas a venir Ahora Se me han ido ya muchísimas hoy, Robert No sé qué les pasa Comen mal, tío Nada, pequeñita Nada, están saltando Ya te digo Al trico se están echando Pero que flipas, tío Hoy Sin embargo El otro día Que estaban comiendo emergentes No me subía ni una al tricóptero Tío, ni una Está marcada esta Ah, es pequeñina, Robert Esta está marcada No sé si por un hilo O por algo Mira, ahí acaba de cerrarse otra Hostia, pero ¿cuántas hay de aquí, tío? La cámara En modo nocturno Que en 15 minutines Aquí ya va a ser de noche Ha subido alguna por ahí Pequeñita Pequeñita Hay una grandísima por aquí cebando No hace cebas muy seguidas Igual hace una ceba cada 2-3 minutos Y tan pronto ahí Como ahí Como ahí No Creo que me subió una vez al trico Y no Ahí subió una pero es pequeñina Y ahora ya no sé Y ahora ya no sé Si quedarme aquí O subir un poquito más para arriba A dar otro repaso Donde estuve Donde estuve hace poco No se ve La verdad es que no se ve ya mucho tricóptero Yo creo que Yo creo que hoy se debieron de haber movido Pero exagerado a mediodía A mediodía tuvo que ser exagerado esto No se ve ya No se ve ya No se ve ya No se ve ya Ahí está. ¡Otra más, Robert! ¡Pequeña! ¡Qué fuerza tienen! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Ay, ay, ay, ay! Están comiendo emergente. Asomó la... ¿Sabes por qué lo sé? Porque hizo la ceba y asomó la aleta bajando, ¿sabes? ¡Otra más! ¡Otra más! ¡ trader! ¡Me subió, Robert! ¡Me subió, tío! Sí, se tiene que confundir alguna vez, ¿sabes? Hostia, pero si está cebando aquí una a mi lado Es que si estás así parado, ¿sabes? Mira, me subió, me subió el trico, la tengo Creo que no es mi grande Si estás un buen rato parado, se te ponen al lado, ¿eh? ¿Te subió la grande? Bueno, chicos, creo que esta va a ser de las últimas ya, porque no se ve Ah, es pequeña Trico Hay una grandísima ahí, en el medio, me ha subido dos o tres veces Y nada, no la he conseguido clavar Te está volviendo loco, Robert No sé qué tal le estará grabando, pero Ya os digo, es casi encerrada ya, yo no veo nada ya Mira, ahí cebo la grande, ya no la veo, la escucho Sé que está por ahí enfrente mía Aquí se me ha hecho unido esto Y bueno, ya os digo, me ha subido dos veces Hay por ahí también alguna pequeñina Están, yo creo que están volviendo a comer los emergentes otra vez, ¿eh? Mira, por ahí, por ahí más o menos se anda moviendo No está siempre parada, se anda tres, cuatro metros para arriba, tres, cuatro para abajo Hay también alguna pequeñina por ahí Pero vamos, ya ahora Tirando a ciegas, ¿eh? No sé si... Ahí va Voy a insistirle un poco más, a ver Si se confunde sin querer Subió, me cago en la hostia Se me echó al trico, Robert, ¿la viste? Ahora sí que se fastidió ya Hostia, las que he pinchado hoy, Robert, tío Mira, ahí se me echó una pequeña Esa era pequeña Ahora sí que se ve Están, ya está, ya está Están, ya está, ya está Ahora sí que se ve Gracias por ver el video.